Perfecta Radio Perfecta Radio está contigo Es la radio que te siente Perfecta Radio, la señal de los cinco corrientes Te siente Desde los estudios centrales de Perfecta Radio TV Ubicados en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos de Norteamérica Presentamos Desde La Guaira, Caracas, Venezuela Coach del alma Con Aymela Torre Adelante Aymel, adelante Caracas Perfecta Radio, la señal de los cinco continentes Te siente Hola, muy buenas tardes para todos Bienvenidos a Coach del alma Esta tarde tenemos el honor de tener a Mayrin Álvarez Ella es consteladora fluvial, terapeuta en constelaciones fluviales Bienvenidas Mayrin, ¿cómo estás? Hola, qué honor estar aquí en Perfecta Radio Compartir contigo y con tu audiencia Muchísimas gracias De verdad que me honra mucho participar Y bueno, aquí totalmente contenta y agradecida Ok, chévere Bueno, como siempre le decimos a todos La señal que sale de los cinco continentes Perfecta Radio Televisión Que también nos pueden ubicar en Facebook Y también en YouTube Que estamos en vivo en estos momentos Les saludamos a todos los que nos escuchan A tu público, sobre todo Que son también tus pacientes Y bueno, aquí tengo más o menos los apuntes contigo Tú eres profesional y licenciada En la Administración de Recursos Humanos en realidad Pero te estás dedicando al área de servicio A través de terapias de apoyo y acompañamiento Desde hace muchísimo tiempo Y te desempeñas como productora también De un canal de radio Sí, sí Sí, un programa de radio La Tertulia de la Diosa Y bueno, me encanta porque Está orientado a historia, cultura, mitología y tradiciones Entonces me apasiona Eso de conocer de todo un poco Ese es uno de los programas y otro Viviendo a Prenitud Que sí va mucho más orientado A lo que es el arte del crecimiento Y el desarrollo personal Chévere, cuéntame un poco Para que los demás escuchen y sepan quién eres tú Yo tengo acá que En el área de Reiki, PNL, radioestesia, psicopintura Que es muy lindo Especialista de renacimiento vital Y grafología, entre otras cosas Cuéntanos un poco cómo ha nacido esto de ti ¿Por qué? Porque los que me escuchan Y saben que también estoy mucho En el mundo terapéutico, holístico, mental, espiritual Realmente yo estoy oficial de la marina Oficial de la marina mercante Desde el punto de vista administrativo Como comercio internacional Con cédula para navegar Pero desde hace muchos años También estoy dedicada al tema terapéutico Y bueno, me he instruido Cuéntanos de ti ¿Dónde te has certificado? ¿Dónde estudiaste estas constelaciones familiares? ¿Dónde te has especializado en tus otras áreas? Sí, bueno En cuanto a esto de dedicarme a las terapias Y a todo lo que es el servicio de la ayuda Creo que eso está desde que yo nací Definitivamente todas las actividades que tuve Cuando tenía mi trabajo Trabajé en una empresa durante mucho tiempo De igual manera he estado allí siempre Como que quiero hablar con Mayri Porque hablo con ella Ella me orienta, ella me guía Entonces eso siempre estaba allí Y desde ese sentido De eso que estaba en mi corazón Empecé a estudiar diferentes áreas de la ayuda Y en este momento estoy bastante dedicada A lo que son las constelaciones fluviales Y me formé con el originador del método Juan Carlos Arias Quintana Certificada y avalada por el maestro Juan Carlos Y por la Escuela del Agua Y bueno, es una bendición realmente Haber escuchado Esas aguas internas Y llegar a lo que son las constelaciones fluviales Bueno, ¿hace cuánto tiempo estudiaste constelaciones fluviales? Mira, ya tengo Con constelaciones fluviales Tengo aproximadamente Como un año y medio Dedicada a la formación ¿Y estás dedicada en las otras áreas ¿Desde cuándo? Sí, claro También Pero más que todo Ya desde que estoy en las constelaciones fluviales Me enamoré Me enamoré de las constelaciones fluviales Y realmente Es algo tan extraordinario Y tan maravilloso Conocer la salud y la grandeza del agua Que es definitivamente Esencial Entonces estoy muy Abocada A los momentos De las constelaciones fluviales ¿Y Reiki? ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde te certificaste? ¿Con quién has podido hacer todos los trabajos con Reiki? Mira, Reiki estudié Mira, Reiki estudié hace muchísimos años Una maestra que falleció Justamente de la zona Donde yo vivía en aquel momento No fue una escuela Como tal Que te puedo decir Que era una escuela Sino que fue una persona Que tuvo mucho conocimiento Se preparó Y aprendí de ella En sus formaciones Pero hace bastante tiempo Ya que estudié con ella ¿Y psicopintura también? Psicopintura también Sí, estudié psicopintura Es muy hermoso también Porque a través del dibujo También nuestro inconsciente habla ¿No? Siempre vamos engranando Psicopintura no es solamente para los niños También lo pones a los adultos No No, no No, no Claro que no Porque a través del dibujo Lo que habla es el inconsciente Entonces allí vas a plasmar Igual Tus historias ¿No? De igual manera Pero a través del dibujo ¿No? La manifestación de todo De todo lo que tú puedas expresar En cada una de De este Bien Claro Perfecto ¿Y cómo ha sido tu experiencia Como terapeuta fluvial? ¿En qué has podido ayudar A los demás? ¿Qué le funcione eso A los seres humanos? ¿Para qué funciona La constelación fluvial? Bueno, mira Me gustaría en primer lugar Decirte Son las constelaciones fluviales Para que nuestra audiencia La audiencia Conozca un poco ¿No? Las constelaciones fluviales Es la unión de dos enfoques El enfoque Del maestro Ben Gellinger A quien honramos Por ser En las constelaciones Familiares Y el otro enfoque Es del maestro Juan Carlos Arias Quintana El otro del método Es la fusión De estos dos De estos dos enfoques Porque ese bonito trabajo Que realizó El maestro Ben Gellinger Alemán Pues que estuvo Tanto tiempo Con la antigua Zulu Conociendo por el orden Y el sistema familiar Ese trabajo de amor Tan bello Lo llevó El maestro Juan Carlos Arias Quintana A lo que es el agua Y dentro de sus Investigaciones Porque es un investigador Constante Él ha podido Mirar también El orden En otro sistema Por ejemplo Te puedo hablar Del sistema animal Así que si tienes Una mascota Esa mascota También tiene una Vinculación contigo Y también Esa plantita Que tienes en casa Que tanto te gusta También está hablando Entonces el maestro Juan Carlos Quintana Ha llevado también Esta vinculación Que tenemos Con 11 sistemas más Bueno La constelación fluvial Es maravillosa Extraordinaria De las memorias Del agua Está comprobado Que el agua Pues tiene memoria Podemos conversar Acerca de Masaru Emoto Y pudo Demostrar Que Con la Vibración De las palabras Y al hacer Investigaciones De las que Fui Realizando Él pudo observar Que cuando Él hablaba Con palabras En agua Y él Congelaba Esto Y luego Lo llevaba Al microscopio Pues las imágenes De este grado Eran bellísimas Y super ordenadas Y muy definidas Y que no Pues tampoco Teníamos una Digamos que una Configuración Muy Asimétrica ¿No? También te puedo Hablar de Esther del Río Que también Es una investigadora Brasileña Que ella también Ha trabajado En cuanto a esto Y ha hablado Acerca de El H2O3 Es decir Que tenemos Agua Contiene Memorias Y así Una cantidad De investigadores Siempre honramos Todas estas Investigaciones Que han hecho Las personas ¿Qué te favorece? ¿Qué te ayuda? ¿Qué te aporte Una constelación Fiscal? Pues te permite A través de las Memorias del agua Poder sanar Liberar Todas Aquellas Lealtades Que puedes Tener En un sistema Social Y ahí Entonces Si En un tiempo De hablarte De los cuatro Fundamentos Porque es importante Que las personas Que están Escuchando ahora Pues entiendan Un poco En qué se basa Este modelo Originado por El maestro Juan Carlos de la esquistana Que también Te puedo decir Que ya estamos En los cuatro países Sigue creciendo Sigue vallándose Y el maestro Juan Carlos Tiene una conexión Muy, muy grande Con el agua Conocido como El chamán del agua Porque él Solamente con mirarte Te dice Cuáles son Esas dinámicas Y esos patrones Que vienen Viajando Constelaciones Constelaciones Fluviales Nace en Venezuela Con este maestro ¿Perdón? Constelaciones Fluviales Constelaciones Fluviales Nace en Venezuela Con este maestro Sí Claro Lo que nos hace En Venezuela Y bueno De verdad que es Es hermoso Realmente Como hablábamos Cuando conversábamos Que una constelación Hay que vivirla Porque la grandeza Del agua Su sabiduría Y este movimiento Tan hermoso Que hacemos en el agua Esta constelación Un método Analizado por el maestro Contrano Pues nos permite Entonces poder mirar En el agua Con situaciones Eso que está En nuestros sistemas Y eso que tenemos Nosotros que sanar Que liberar Entonces No sé si tenemos El tiempo Para hablarte Un poco Primera Muy resumida En qué consisten Los cuatro fundamentos Sí Dentro de unos minutos Vamos a ir a publicidad Y cuando vengamos De publicidad Vamos a hablar Qué cosas realmente Se sanan Con una constelación Fluvial Qué tiene que ver La lealtad Como me cuentas tú Qué tiene que ver La relación con papá Qué tiene que ver La relación con mamá Cómo se puede sanar El tema De las pérdidas De los hijos De las parejas El cierre de ciclos Las nuevas aperturas De negocios Con los proyectos Económicos Y también Qué significa Cada personaje En tu vida Qué significa Para ti El padre La madre Y cómo una constelación Fluvial Puede ordenar eso Porque hemos hablado En otros programas Sobre todo En constelaciones Que si no hay orden No hay amor Que es una máxima En constelaciones Todo eso lo vamos a hacer Ahora cuando regresemos En el programa Siempre queda Entendido De que bueno Constelación Fluvial Nace en Venezuela Con este terapeuta Que sigue Al método De Bellinger Sí O sea El maestro Bellinger En esta Él estuvo Con la tribu Zulu Durante 16 años Y él lo estuvo Observando Y estuvo allí Y pudo Descubrir El orden En el sistema Familiar Y por supuesto Lo que son Los órdenes Del amor El maestro Juan Carlos Área Quintana Lleva Esta investigación A el agua Y es donde Surgen las constelaciones Fluviales Pero como te decía Anteriormente El maestro Juan Carlos Quintana No solo Ha podido Mirar ya el orden Que el maestro Hellinger Ya lo Lo decidió Y eso fue Un legado Extraordinario Sino que ahora Él También Nos ha Enseñado Que hay Vinculación Con 11 Sistemas Más Entonces Él investiga Constantemente Acerca de los Órdenes En los otros Sistemas En los otros Sistemas Como que Sistema vegetal Por ejemplo Sistema animal Entonces Hemos La investigación Y estamos Todo el tiempo Todos los Terapeutas Del agua Todos los La familia Del agua Estamos Todo el tiempo En contacto Con el maestro Juan Carlos Arias Quintana Y siempre Los nuevos avances Los descubrimientos Todo lo que Él viene trabajando En las investigaciones Pues estamos Al tanto Y se sigue Expandiendo Y seguimos Creciendo Llevando Esa luz De sanación A través Del agua Es la grande Porque el agua Es el origen De los orígenes El agua Imagínate Está desde el principio El planeta Es 80% agua Nosotros 200% agua Y el agua Es vida El agua Es sanación Y venimos del agua Como tú ves Hace rato Venimos del agua Claro que sí Perfecto Bueno Está bien Entonces vamos a ir A unos minutos De publicidad Y ahora regresamos Contigo Para que nos puedas Explicar Cómo funciona Más Y cómo podemos Ayudar En nuestras relaciones De vida Todo el tema De constelaciones Fluviales Claro 4Latins 4Latins La evolución Del marketing En tus manos 4Latins 4Latins 5Latins Un mundo de juguetes Un mundo de alegría Para ti Play.com.p Sharp Accesorios para ellos y ellas Belleza y algo más Verminas 3Latins 2Latins 5Latins 5Latins 1Latins 2Latins Chichos, un hogar con amor Hola, regresamos otra vez con Mayrin Álvarez ella es terapeuta en constelaciones familiares y bueno también terapeuta en muchísimas otras cosas bueno aquí vamos a hacer no un ejercicio pero si nos más o menos Nathalie Mayrin nos puede comentar cómo y qué consiste qué relación tiene esto los vínculos que rompemos o que no está vamos entonces a recibir una pregunta y bueno y a estar también de las personas que te quieran preguntar algo en vivo para que tengan alguna duda, estén en el momento también ahorita de preguntarte alguna consulta de todas maneras a la final del programa nos va a explicar si tienes consultas, si estás dando cursos y todo lo que puedas dar para los demás con todo gusto te quiero explicar brevemente los cuatro fundamentos porque voy a dar respuesta con ello a alguna de las inquietudes fíjate cuando hablamos del primer fundamento hablamos del orden y jerarquía es decir lo que llega primero está primero no podemos estar primero que papá y mamá porque gracias a ellos estamos en la vida igual los hijos los hijos también es el orden el que llegó de primero ocupa ese lugar el segundo ese lugar supongamos que acá tenemos a papá y tenemos a mamá es un núcleo de familia de cuatro hijos ¿sí? en el agua la configuración se hace de manera circular tenemos a papá papá ocupa el lado derecho mamá ocupa el lado izquierdo y los hijos siempre lo vamos a empezar a leer en el sentido de las aguas del reloj desde el corazoncito de mamá ¿sí? desde el lado izquierdo de mamá empezamos a leer a los hijos ¿qué ocurre? por ejemplo hay supongamos que mamá ¿verdad? es desplazada por la vamos a decir que por la primogénita ¿verdad? la primera hija inconscientemente se coloca en el lugar de mamá y desplaza a mamá entonces ¿allí qué ocurre? esta hija está siendo pareja energética de papá evidentemente ¿cómo crees tú que los hermanos van a verla a ella? van a ver conflictos porque ella no está en su lugar y mamá no está en su lugar mamá se debilita lógicamente entonces ¿qué ocurre con ella? ella va a tener problemas también solamente con mamá ella no va a entender ¿por qué tiene conflictos con mamá? esto que pasa con mamá que no nos llevamos bien y también va a tener conflictos con los hermanos y ella no lo va a comprender pero imagínate tú que entonces el hijo cuatro se viene y ubica en el lugar del primogénito ¿qué ocurre con todo esto? Jaime un gran desorden ¿qué es lo que permite una constelación fluvial? permite ordenar ordenar el sistema familiar y entonces es allí cuando no estamos en orden que los hijos entonces no pueden concretar sus metas ¿por qué? porque no tienen la fuerza de los padres están ocupando un lugar que no les corresponde y allí es donde vienen todas estas dinámicas que vienen a ser las enfermedades cualquier accidente de tránsito que son dinámicas mujeres que se quedan solas mujeres que no que les cuesta mantener una relación de pareja entonces ¿qué te queda? es un beneficio bueno imagínate esto tan extraordinario a través de una constelación fluvial se ordena el sistema entonces los que llegaron primero que son los padres están en su lugar y los hijos van a ocupar cada uno su lugar esto permite la armonía el equilibrio en el sistema esto va a permitir que cada uno de ellos se desarrolle de manera armoniosa en su vida cuando hay desorden como tú lo decías si no hay orden el amor pues nada vale tener gran amor si no hay orden entonces más o menos por allí estamos viendo entonces que el orden y jerarquía es te digo que el orden en forma circular y que los hijos pues van siempre después del lado del mamá hablándote un poquito del orden ¿no? ¿tienes alguna pregunta con respecto a esta parte? Sí, bueno te quería preguntar ¿qué puedes contarnos así de anécdota de algo que al público que nos está escuchando pueda ver hasta qué punto puede llegar a arreglar una constelación fluvial según tu experiencia sin decir el nombre ni mucho menos por supuesto pero más o menos para que las personas que nos escuchen inclusive yo podamos entender la magnitud del alcance de las cosas que tú has podido ver que se arregla claro mira dinámica todo lo puedes mirar en el agua por eso que te quería explicar los fundamentos para que luego de haberte los explicados allí tú me puedes formular las preguntas ¿no? sin embargo ¿qué puede sanar? si hay una lealtad de accidentes que la abuelita vivió un accidente de tránsito y falleció y también un tío falleció eso está viajando en el sistema y cualquiera de los miembros de familia se vincula por amor ciego ¿verdad? y esa dinámica se puede repetir y eso lo puedes mirar en el agua lo puedes sanar porque vas a ver esa persona que posiblemente tuvo un accidente de tránsito no falleció pero empieza su historia y dice ah pero es que abuelita murió un tío murió eso está viajando cuando tú lo puedes mirar en el agua eso libera la lealtad con el ancestro que está siendo leal lo liberas y ya eso no se va a seguir repitiendo en nueva generación por ejemplo mujeres pueden tener bebés pueden dar albus hay dinámicas de alcoholismo dinámicas de vicios de drogas dinámicas de mira de muerte de vida y muerte de asesinato o sea una cantidad de secretos todas estas dinámicas pues viajan en el sistema y todo esto lo podemos mirar a través de la graniza desde el agua y me gustaría mencionarte ahorita lo que es el segundo fundamento que son las lealtad y los que es una lealtad cuando te vinculamos con alguien y lo invisible que nos vincula con algún miembro del sistema entonces repetimos esa bien sea porque quizás esa abuela o esa tía era posiblemente no se va muy bien pero nos vinculamos con una lealtad la abuelita murió de cáncer entonces viene alguien del sistema muere de cáncer también porque se vincula y es leal a esa abuela es leal a esa abuela que no pudo completar su meta es igual es leal a esa abuela que no tuvo éxito ¿sí? por decirte alguna de las dinámicas que es un excluido el excluido viene a ser aquella persona que hablamos mal aquella persona que no se menciona en la familia porque era el abuelito que era alcohólico o porque era la tía que salía con varios hombres o era aquella persona que no tenía dinero o posiblemente tenía dinero y era juzgada porque se decía que tenía dinero porque bueno no lo tenía de buena forma entonces cuando nosotros excluimos a alguien queda un espacio vacío supongamos que excluimos al tío porque el tío era alcohólico o era mira equisofrénico lo excluimos de acá y queda este espacio vacío entonces viene otro miembro del sistema y dice ok yo por él ¿sí? a veces a veces no es muy ocurre mucho que entonces el hijo como es tan puro dice yo por ti mamá yo por ti papá entonces antes de que papá muera o el niño viene y toma la dinámica y sufre la enfermedad o sea que una familia que tiene cáncer por decir el hermano o la hermana y también parece que le repiten un hermano un menor este al constelar se puede a lo mejor romper con esa cadena de enfermedad sí fíjate que es importante diciendo porque fíjate que con una nos podemos vincular un ancestro diferente no necesariamente un ancestro entonces cuando tú puedes mirar desde el amor eso que está pasando lo puedes ver en el agua porque en el agua no hay ego en el agua no hay percepción te muestra lo esencial cuando tú puedes mirar porque una constelación lleva una serie de pasos como te digo canalizados por el maestro allí tú puedes mirar a quién está siendo el real el agua te lo muestra pero el beneficio más hermoso que te da la grandeza del agua es que tú puedes liberar esa lealtad ¿para qué? para que no se siga repitiendo en las siguientes generaciones no se repiten tus hijos mira ¿cuántos casos de suicidio estamos viendo en el mundo? claro un excluido que se suicidó y nadie habló de ese excluido y viene alguien para que lo puedas mirar para que lo puedas observar y por ejemplo las personas las familias que detienen a alguien un tío también que se suicidó o se enfermó o que era como dices tú alcohólico drogadicto etcétera porque mi tío Pancho por decir algo que no tiene nada que no está relacionado contigo directamente con tu esposo tu hija tu hija tu mamá tu papá pero tienes un tío en la familia tú te puedes constelar ese tío como para liberar eso como para que el agua es la que te muestra porque cuando tú llegas a una constelación el agua como te digo ella es la que constela que es importante también mencionar porque a lo mejor las personas dicen oye ¿cómo es la constelación familiar y la constelación fluvial? las dos son métodos extraordinarios de sanación la constelación familiar se hace con las personas que representan a los niños de familia en esta constelación familiar es el agua que constela y el agua libera esa lealtad ¿qué es lo que te va a mostrar el agua? a lo mejor tú dices que estás vinculada con un tío posiblemente pero el agua te va a decir realmente con quién miembro del sistema familiar que estás a lo mejor no lo a lo mejor no sabes fue por un tatarabuelo no conocí que de él pero están vinculadas de manera inconsciente con él entonces todo esto lo podemos mirar también es importante Aime hablarte de que la constelación fluvial es el método canalizado por el maestro Juan Carlos y que también hay movimientos en el agua hay movimientos como cierre de parejas porque muchas veces quedamos vinculados con esos amores con ese amor platónico con ese hombre que nos dijo que nos íbamos a casar y después no se dio con aquella persona que nos hicimos un proyecto y empezamos un negocio y después nos dejamos o posiblemente la relación terminó en malos términos todo ese tipo de situaciones la podemos también ver a través de un cierre de parejas y nos desvinculamos ¿para qué? para estar más disponible con la relación de pareja porque a veces estamos con alguien podemos tener muchos años casados tenemos hijos y tenemos familias pero no tenemos plenitud en la familia como tal en el mundo de la familia porque hay vinculaciones que no te permiten estar totalmente disponibles son como parejas que están allí pero que no terminan de mirarlo y sería interesante también decirte el tercer fundamento que es la pareja como espejo la pareja como espejo te lo voy a juntar aquí con dos figurines ¿verdad? supongamos que este color verde es no sé si me ves allí ¿qué color ves tú de la parte derecha? verde y amarillo ¿a tu derecha cuál ves? ajá pero ¿cuál ves a la derecha? la derecha es verde ok ok entonces el verde representa masculino supongamos que es una pareja digamos que este es el esposo de la pareja y este es la otra dama ¿no? ella funge y él funge como espejo ¿por qué? porque él viene a mostrarle a ella lo que ella no puede mirar detrás de su espejo entonces se preguntan pero mira ¿cómo puede ser que la pareja como espejo? bueno porque te viene a mostrar ella también lo que está detrás de su sistema familiar supongamos que hay infidelidad acá infidelidad él le muestra infidelidad a ella y posiblemente ella no es infiel pero a lo mejor ella no ha mirado porque a lo mejor ella ha cuestionado a algún miembro de su familia que ha sido infiel entonces él dice mira yo vengo a mostrarte que tienes que mirarte en estos sistemas también hay la infidelidad y así también hay la violencia en los sistemas de familia en la pareja con espejo todo esto pues lo vemos se vincula pues lo que hay en el sistema de ella lo hay en el sistema de él que ocurre en uno que tú me dices los beneficios que se pueden dar en una constelación fluvial supongamos que él quiere constelarse la infidelidad en la constela pero ella también la constela y que ocurre aquí bueno ya no se tienen que mostrar la infidelidad porque ambos han podido sanar en ellos lo que es la infidelidad entonces bueno la grandeza del agua mira no sabemos no sabemos lo grande del agua como trabaja ella desde su sabiduría entonces eso es la pareja con usted nos viene a mostrar las dinámicas que hay en nuestro sistema que hermoso ¿verdad? si si es bien interesante muéstranos detrás de ti que tienes una piscina o sea las personas tú no las metes en la playa no las metes en un río no le echas agua por encima de la cabeza eso no tiene nada que ver con la constelación fluvial las constelaciones fluviales bueno mira imagínate tú imagínate tú lo que fue el bautizo del maestro Jesús en el agua del Jordán que maravilla bueno de allí viene justamente la grandeza del agua porque el agua es el origen de los bolivios en una constelación fluvial el consultante sintoniza sus memorias en el agua ¿verdad? está demostrado pues que cuando tú entras en contacto con el agua allí quedan tus memorias que cuando una persona viene a la consulta introduce su manito en el campo en el campo es el agua el campo es el agua ¿no? introduce su manito allí quedan sus memorias ancestrales por eso es que a través de estos figurines que son objetos que es la diferencia ¿verdad? que te decía que aquí trabajamos con figurines estos figurines muestran de acuerdo a la memoria de ese consultante unas configuraciones ¿qué son unas configuraciones? bueno unas imágenes que el postelador fluvial lee porque un postelador fluvial no tiene percepciones no es que va a decir lo que se le ocurre de lo que están mostrando el agua sino que simplemente lee la configuración y las imágenes que el agua te está mostrando entonces eso es extraordinario la persona ve esa historia allí en el agua y se sorprenden porque dice ¿cómo puede ser? bueno eso es lo grande del agua bueno nos quedan 15 minutos en esos 15 minutos o un poco menos podemos a lo mejor hacer algún ejercicio o pon las figuritas en el agua y tú nos explicas cómo conseguirlo bueno fíjate que en este sí fíjate lo que te decía con respecto a este movimiento que para eso necesitamos más tiempo para poder entonces tener todo adecuado para poder hacer el movimiento que yo pueda tener la cámara para que podamos verlo bien entonces en este momento tenemos que organizarlo muy bien porque es es algo hermoso y hay que hacerlo muy bien con calma y lleva su tiempo entonces así como muy apuradito no lo vamos a poder hacer bien entonces los que están más adelante pues sí los que están viendo pueden ver que atrás de ti que está la piscina tú la llenas de agua y allí es que haces el ejercicio con la persona sí exactamente y los figurines se colocan los figurines se colocan dentro del agua sí pero claro y no es solamente que se colocan dentro del agua sino que eso lleva un método canalizado el cual nosotros como consteladores y en el caso en mi caso como maestra certificada por el agua respetamos todo ese esa esa serie de pasos que conllevan una constelación fluvial porque desde que comenzamos hasta que finalizamos es un trabajo de amor maravilloso que yo invito a la audiencia que me pueda escribir me pueda consultar cualquier duda que tenga respecto yo con todo gusto se los puedo responder y si en algún momento decides que podamos hacer un movimiento pues hacemos un movimiento y la audiencia también puede participar hacemos un movimiento ya en el agua y podemos hacer solamente esto nos sirve de abroboca para saber un poquito mira hay algo que no quiero que se quede por fuera que es justamente el cuarto fundamento que es tomar a los padres y tú lo decías hace rato ¿qué pasa con mamá? ¿qué pasa con papá? mira si nosotros queremos tener una vida plena si nosotros queremos que nuestra vida camine nosotros queremos que nuestros proyectos silen si nosotros queremos tener una pareja si nosotros queremos estar bien tenemos que tener a mamá y a papá en la posición lo hayas conocido o no ¿qué es tomar a los padres? tomar a los padres es aceptar a mamá y a papá tan como son con sus luces y con su sombra ¿sí? con lo que te gusta y lo que no te gusta porque nosotros como hijos no tenemos la jerarquía para nosotros instruirnos en la manera como mamá y papá han vivido su vida porque de alguna manera cuando nosotros queremos juzgar criticar y decirle a mamá y a papá ¿cómo van a vivir su vida? o lo que hicieron o dejaron de hacer en su historia nosotros estamos transteniendo los órdenes y allí también vienen los conflictos ¿no? de todo esto que te he venido hablando entonces tomar a papá y a mamá el corazón es aceptable desde eso hermoso y decir wow gracias a ellos en ese instante maravilloso si haya sido un minuto que hayan estado juntos hayan conocido a mamá o a papá te dieron una vida y eso es algo demasiado grande entonces cuando tú empiezas a hacer ese trabajo de amor bellísimo que tú empiezas a sentir que en la mitad de tu corazón del lado izquierdo está mamá y del lado derecho está papá y que detrás de tu hombro derecho siempre está papá y dentro de tu hombro izquierdo está mamá esté la vida o no esté y que detrás de ellos está los abuelos el excluido ¿sí? entonces eso te da fuerza ¿para qué? para impulsarte adelante y llevar tu propia vida yo tengo una linda relación con papá tengo una comunicación con mamá aunque no los pueda tener a lo mejor cerca de mí con mis abuelos los que conocí también tuve una relación hermosa más sin embargo este me explican las personas terapeutas más que están en otros rangos más elevados que yo y sobre todo mi amiga en constelaciones familiares que siempre hay que trabajar mamá y papá que siempre hay que sanar relación mamá y papá por muy bonito que te la lleves este por muy todo igual siempre debes congelarte o sanarte o hacer alguna terapia con herramientas que tenga que ver con los vínculos y relaciones mamá y papá independientemente que te la lleves muy bien con ellos o no y bueno este saben los que nos escuchan que dentro de poco va a haber un taller acá en el centro holístico holística life conmigo José Alejandro Perdomo que va a dictar el taller de sanando heridas de tu niño interior que son todas esas heridas que tenemos de niños hay personas que me dicen yo tuve una infancia feliz y tuve los mejores padres del mundo pero igual todos el 99,99% de la población tenemos algunas heridas unos en más profundidad que otros unos menos que otros pero todos nos arrastramos heridas emocionales que ni siquiera sabemos que las tenemos es más ni siquiera se las vinculamos a los padres y por otro lado en mi caso por ejemplo digo bueno mis padres hicieron lo mejor que pudieron conmigo y ellos son o sea no los toco para nada son perfectos no independientemente de eso el ego hace que los cuides que los protejas pero siempre hay algo detrás de eso que es lo que hay que sanar que es lo que haces tú en este caso o otros te las preguntas claro eso es invisible que no puedes mirar exacto si eso que no puedes mirar bonito y muy bello pero hay detrás cosas y bueno por ejemplo se sabe que por ejemplo este es el caso de una persona equis con relación muy linda mamá y papá todo hasta el sol de hoy y ya una mujer adulta con hijos y todo pero resulta ser que hay cosas escondidas como por ejemplo abuso sexual de esa persona con otro personaje de la familia y entonces los padres no sabían ni se enteran ahorita de adulta entonces todo eso hay que sanarlo sí pero ustedes no me protegieron en su momento y se desencadena todo un tema de malas relaciones de pareja y es todo eso oculto que tú nos comentas en el programa ahorita hay comentarios del público que nos quieren preguntar cosas nos quedan como 10 minutos de programa o 8 minutos así que vamos a decir se fue volando el tiempo se fue muy rápido Reynol que nos pueda decir Calena Pérez ella es una terapeuta muy linda dice buenas tardes de Venezuela Calena saludos Delicia Díaz Salazar mi bella Magnolia grande mi corazón muchísimas gracias saludos Leonari Jardines que te conoce excelente tema muy interesante saludos un abrazo es posible constelarse a distancia te pregunta Leonari es posible la constelación a distancia es una pregunta que se hace en constelaciones familiares que si es posible constelarse a distancia sí sí se puede constelar a distancia tanto presencial como a distancia se puede constelar perfectamente ya y es igual de efectivo igual 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 ah ya perfecto bueno si hay otra pregunta para para Maydín estamos en vivo al aire este cualquier cosa si no tienes que decirnos tus redes sociales y si estás dictando algún curso o algo sí antes de decirte las redes te quería mencionar brevemente lo de la mamá y papá es un un trabajo de amor bellísimo de toda la vida siempre hay que hacer constantemente con mamá y papá honrados todos los días sí bueno mira voy a mis redes sociales en instagram arroba movimientos de los sistémicos arroba viviendo guión bajo plenitud también mi página de facebook en movimientos de los sistémicos mis números de contacto en más 58 414 398 0655 y 0412 598 434 como te decía soy maestra formadora internacional de constelaciones fluviales estudié la orden para formaciones en constelaciones avaladas por la escuela del agua y también por supuesto el servicio hermoso a través de las memorias del agua con las constelaciones fluviales y los movimientos hidrosistémicos que es a base de preguntas importante que la audiencia también conozca que es a base de preguntas porque hay diagnósticos que podemos hacer y soluciones a través de hacer preguntas del agua porque que nos permite el agua equivocarnos menos porque como ella tiene tu memoria al tu tomar una decisión ella te va a decir cual es la decisión más útil para ti y para todos porque no hay ego el beneficio es común buenísimo bueno ya saben hay que constelarse siempre hay que sanarse siempre independientemente que la persona que nos esté escuchando tenga una relación hermosísima con mamá o una relación normal con papá ni muy muy ni tan tan o una relación muy linda con papá igual siempre constelarse y saber abajo en la cajita acá de 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 no este video la gente va a poder leer en la caja todo tu información y donde contactarte para hacer alguna terapia contigo con todo gusto con todo gusto un placer para mí tenerte en coach del alma espero siempre tenerte con nosotros y que bueno que nos estén las personas que nos siguen poderte leer poderte seguir poder aprender de ti y bueno ya saben que te pueden contactar y pueden estar contigo en cualquier tipo de terapia así sea a distancia muchísimas gracias a perfecta radio gracias a ti y toda la audiencia hasta una nueva oportunidad de estarmos lo mejor gracias gracias a ustedes perfecta radio tv presentó desde la guaira caracas venezuela su programa coach del alma con aymela torre a todos nuestros oyentes muchísimas gracias por su cordial preferencia y los esperamos todos los viernes 6 pm hora peruana 7 pm hora estados unidos de norteamérica gracias 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 ¡Gracias!